Música El servidor quien le habla, Dr. Javier Palacio Celorio, Roe de la Queguila, Gozo y Paz, en Tehuacán, Puebla, México. Aquí no hacemos negocio con la palabra de la vaca 2. A ver un tema que le titule lo que ha de venir. Pongan mucha atención a este tema del día de hoy. Una de las cosas que pueden desanimar a las personas, a los hermanos, aquí o allá, es toda la maldad que estamos viendo que se está aumentando. Una de las cosas que ha aumentado mucho es el satanismo, en todas sus variedades, por así decirlo. El homosexualismo. Se siguen aumentando los robos, los asaltos a mano armada, los secuestros se siguen aumentando a nivel mundial. Música Asesinatos en todos lados. Música Hay injusticia de todo tipo. Y hay muchísima corrupción en todas las áreas. Música Inclusive las mal llamadas espirituales. Música Eso es señal de que nos estamos acercando ya, al fin. El Papa Francisco dice, el Corán es un libro profético de paz. Música No, no es así. No es así. El Islam ya prometió atacar el Vaticano. Música Música ¿Qué es lo que estamos viendo en las últimas noticias? Perú Poincis, decapitaciones en masa. Música Eso es una abominación. Así que estamos hablando de una maldad de dimensiones que tal vez nosotros no podemos imaginar. La profanación de un cementerio judío en Francia. Música Miles de Yehudín, miles de Amado Sahín de Casa de Judá ya están regresando a Israel. Música Los malvados están, están actuando en grande. Música Ante nuestros propios ojos, en nuestra propia nariz, se están cumpliendo profecías y se van a cumplir en los próximos meses como no tenemos ni idea. Y esto no te va a dar miedo, te va a hacer guardar el Shabbat con más excelencia. Y para ti que no lo estás guardando, te va a hacer guardar el Shabbat, pero rápido. Es que eso está en la Tanakh, no estoy inventando cosas. Si tú no guardas el Shabbat, cuidado. Si tú no guardas las fiestas, cuidado. Si tú no guardas la Kedushach, cuidado. Música 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 Música